Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle. Pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, esta será una transmisión breve de 10 minutos. Estaremos tratando sobre algunos detalles del programa Súperate, pero además de otras informaciones importantes. Lo estaremos haciendo breve. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Tiene la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Lo primero es, esto señores, está circulando, está circulando en todas las redes sociales y en todos los periódicos del país. Dice, supuesto autor del libro que compró el Ministerio de Educación, dice, no sé de qué me hablan. O sea, señores, que nosotros tenemos a nuestros hijos estudiando y el contenido de la lectura no se sabe de dónde está saliendo. Parece que al señor es un una sinvergüencería por ahí que ha hecho alguien del ministerio para buscarse su chelito. Por otro lado tenemos, señores, atención en Talwán el panorama mundial se agitó desde ayer hasta ahora, señores. Talwán denunció la incursión de 27 aviones militares chinos en la zona de defensa aérea. O sea, estamos hablando, ustedes saben muy bien que la representante, la presidenta, representante de Estados Unidos estuvo en Talwán ayer, pero China no le gustó esa parte. Y hoy, señores, esto fue una especie de amenaza puso a volar en los alrededores de Talwán unos 27 aviones de guerra. por otro lado, vamos a continuar con las informaciones del programa superante. Lo primero es, señores, que están desapareciendo autorizaciones de pago, están desapareciendo de la plataforma del programa superante. pero lo peor es que no sabemos qué está sucediendo con estas desapariciones. Tenemos el problema de que el banco no está pagando a muchos beneficiarios y un segundo problema es que la administradora de sus medios sociales, o sea, en la plataforma de la administradora de sus medios sociales, hay muchos beneficiarios que han estado denunciando la desaparición de datos de su plataforma, o sea, de su perfil. Valga la redundancia, recuerden que si a un beneficiario les roban y borran esos datos de dónde le fue subtraído, entonces el beneficiario no sabrá y no podrá poner ni siquiera la denuncia. Al parecer, no sabemos, podría ser un complot entre alguien que trabaja en las Hades y personas del banco o algunas dificultades técnicas de la plataforma. Nosotros entendemos que la administradora de sus medios sociales debería dar detalles de estas situaciones que se están dando. A mí me hubiese gustado, me hubiese gustado, señores, que más adelante la administradora de sus medios sociales dé detalles sobre este problema. también tenemos señores que hay mucha gente que piensa que la entrega de los bonos familiares de 1500 pesos estaría durando más de más de un mes, o sea, que le pagarían varias veces, y quiero que sepan que no es así. Cada beneficiario recibirá un único pago que se entienda, un único pago. Entonces, lo que sucede es que cada mes estarán en provincia diferente pagándole a los beneficiarios, así que ya ustedes saben. Sin más preámbulo, le voy a enseñar dónde usted tiene que dirigirse para que vea dónde se reflejan los pagos y autorizaciones de ADES en línea. Cuando ya nos encontramos en la plataforma, vamos a ir desde Google, si estamos en Google, vamos a escribir ADES en línea o consulta de ADES en línea. En la primera opción, le damos a entrar de todo modo, en la descripción de este video estará el enlace. Ponemos ahora cédula sin guiones. Hay mucha gente que ya sabe esto, pero como siempre llegan personas nuevas tenemos que repetir de vez en cuando los tutoriales. Ahora ponemos fecha de nacimiento sin guiones. Y ahora le damos a ingresar. yo lo estoy haciendo desde una computadora, pero se puede hacer desde cualquier teléfono inteligente, mi gente. Quiero que sepa que usted cuando entre le estará pidiendo la autorización de seguridad que sería un nombre y seleccionar algunas imágenes. bueno vemos que la plataforma está congestionada es posible que sea por los problemas que se han estado dando en los últimos días con respecto al pago de super ya que están llegando muchas informaciones de algunos beneficiarios que incluso se le está perdiendo la compra. Entonces como está congestionada no vamos a poder acceder a la plataforma en estos momentos. esto fue todo por el momento nos vemos en una emisión en vivo a las 8 de la noche mi gente ya se les quiere mucho y hasta la próxima si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda Danny Fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adida y mucho más con dos sucursales una en Llamasá en la calle María Matilde Esteve al lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en la bienvenido creales número 16 Plaza Aura Danny Fashion marcando las diferencias en el vestir de oro chau chau